hola hola amigos muy buenas tardes bienvenidos a mi canal miren hoy voy a hacer una receta de cómo es que yo preparo una pasta con huevo duro miren aquí ya tengo los huevos hervidos que les voy a quitar la cáscara aquí tengo eneldo zanahoria celery y cebolla voy a necesitar mayonesa y esta pasta aquí ya tengo hirviendo el agua y sólo voy a agregar sal poner un chorrito de aceite y entonces ahora voy a agregar la pasta y así hirviendo el agua y lo dejo hervir hasta que se cocinen y ustedes amigos pueden usar el digamos la pasta que ustedes más gusten y la marca también que ustedes gusten verdad ahora voy a cortar los vegetales en cuadros pequeños y también voy a quitar la cáscara de estos huevitos ah 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 así miren amigos como voy cortando estoy terminando de cortar los vegetales terminé de cortar miren estos vegetales la pasta ya está lista amigos ya lo voy a sacar de del agua caliente ahora voy a empezar con estos huevitos les doy un tips amigos cuando ustedes pongan los huevos hervidos pongan el agua a calentarse primero y después le agregan un poquito de sal y una cucharita de vinagre y ya después ponen los huevos después cuando ya vean que pues los huevos ya están cocidos los sacan y les ponen hielo con agua bien fría y los dejan ahí un momento y miren bien bonito salen los huevitos agarran cortan el huevito a por lo menos a como es que yo corto el huevo para esta pasta ustedes pueden acortar lo más chiquitos o más grandecitos entonces miren amigos así es como yo corto el huevo para la pasta entonces aquí tengo este contenedor y lo voy a poner aquí miren escogí este contenedor un poquito más grande porque en este pues no iba a alcanzar entonces amigos voy a poner el huevo esta mayonesa miren le voy a poner es digamos al gusto de ustedes si le quieren poner poco o mucha esta mayonesa yo la hice es mayonesa casera que pronto voy a subir un vídeo que pronto voy a seguir la receta perdón voy a poner un poco de pimienta miren y ahora sí y ahora voy a poner los vegetales aquí junto con el huevo y ahora voy a mezclar todo voy a poner sal y un poco de este chile molido miren que uso para la pizza poner la sal es opcional si ustedes quieren agregarle chile si no pues no no le ponen ahora yo voy a integrar la pasta miren ya terminé de preparar esta pasta amigos que ahora lo voy a poner en el contenedor de cristal hemos llegado al final de esta receta miren así es como ha quedado ustedes qué opinan les gustó no les gustó miren nada más esta es esta receta es ideal para esta temporada de cuaresma y también si tienen pequeños niños pequeñitos pues también esta receta les va a encantar porque tiene huevito y mayonesa y bueno pues amigos muchas gracias por todo su apoyo gracias por ver mi vídeo hasta el final cuídense mucho y nos vemos pronto hasta luego chau